Se fue mi amor para siempre Se fue para nunca más volver Y yo quedé triste y solo Y todo por esa mujer Hay amor El sol no brilla como antes La luna ya se apagó Quisiera volver a verte Tan solo eso quiero yo Hay amor Quisiera yo ser tu todo Quisiera estar siempre muy cerca de ti Recuerdo yo aquellos momentos Cuando tu me amabas y yo era feliz Quisiera yo ser tu todo Quisiera estar siempre muy cerca de ti Amor Cuanto te extraño chiquilla Lo que daría por tenerte a mi lado En estos momentos El sol no brilla como antes La luna ya se apagó Quisiera volver a verte Tan solo eso quiero yo Hay amor Quisiera yo ser tu todo Quisiera yo ser tu todo Quisiera estar siempre muy cerca de ti Amor Recuerdo yo aquellos momentos Cuando tu me amabas y yo era feliz Quisiera yo ser tu todo Quisiera estar siempre muy cerca de ti Amor Amor